Sí, nos tienen un 100 con nuestra reserva, es que nos manden al Consejo Insular en el julio de aquí, para no poder aprobar, pero él ha tomado su tiempo, él ha quedado aprobado semana pasada en el Consejo Insular, entonces que sean aquí 2.5 millones con nuestra reserva, entonces hay una extra cuota bien de doble, entre otros, impuestos de turistas nuevos, con ahora aquí nos puede invertir de un subsidio también para gastos de corriente, entonces es aquí lo tienen en vigor desde 1 de novembro ahora, tengo fin de año, es decir, el gobierno de Buenos Aires cubre el gasto, entonces lo que nos va a cubrir es la vasta costa de turismo de categoría, entonces turismo, nos va a cubrir ese completo y lo de un subsidio también arriba y variable tarif, entonces es lo que el gobierno de Buenos Aires cubre, tengo fin de año para asignarnos por ayuda para el gasto en la institución que nos está ahora aquí, de corriente, y 1 de aniversario 2023, en Holanda también tiene un subsidio que nos va a comenzar con él, es decir, 1 de aniversario tengo fin de año, que también también cubre el gasto en la corriente, también bastante, lo que nos va a cubrir, con el fondo extra que nos tiene ahora aquí, para fin de año, nos va a sacar algún fondo extra, para que nos va a poner un montante adicional arriba, lo que en Holanda también está disponible. Es un día de novembro, está definitivo ahora aquí, entonces 1 de novembro es prezante corriente de lo que va a ir, lo que nos va a dar, ahora aquí, si tengo que conseguir un solar en la corriente, es un mes extra fondo, no con el botín, para que fuera de 1 de aniversario 2023, nos va a poner algo adicional arriba, es un día de Holanda, es un día de Holanda seguro, que nos va a dar en 1 de aniversario, es prezante de lo que queda, casi el mismo costo probablemente, depende de lo que pasa, que puedes adaptar más de corriente, o que si tengo que tomar lugar, depende del factor, pero seguro no se veis, para que nos ponga algo adicional, pero lo tengo que conseguir un solar, arriba es cuenta de novembro de corriente, y lo voy a mirar, es efecto, en el barato aquí.